Buenos días y bendiciones. Meditación espiritual en el día de hoy. Vamos a leer el Salmo 107, verso 8. Que alaben al Señor por su bondad y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Título de la meditación. Demos alabanzas al Señor. Hay una nota de asombroso allí. Y no es la única vez en la Biblia que vemos a Dios asombrándose. Aquí, Él se sorprende de la ingratitud de los hombres que tienen tan poca gratitud por la abundancia de su generosidad, tan poca alabanza en sus corazones. También hay una nota de advertencia. Necesitamos la prueba para finalmente hacernos conscientes de lo que teníamos antes. Pero si no reconocemos el día de la visitación de su gracia, corremos el riesgo de conocer el día de la visitación de su castigo. El terrible peligro de acostumbrarse a las bondades del eterno, ya sea en el reino o en el reino quizás material o espiritual. Pero también está la nota del amor que sigue llamando. Los discípulos de la iglesia primitiva expresaron su amor por su vida enteramente entregada que, si no terminó en el martirio, fue al menos su completo abandono a la voluntad de Dios sin retener nada para sí mismos. Reflexionemos sobre todo lo que tenemos, sobre todo lo que somos. Dios es su autor y dador. No queremos también a nosotros darle nuestro todo y confesarle de una vez por todas el pecado de nuestras murmuraciones y búsquedas de nuestros propios intereses. Queríamos agregar que Dios es bueno en todo tiempo. Queríamos agradar a los hombres antes que a Dios. Teníamos el corazón partido y esto abrió la puerta al enemigo. Que nuestra vida se caracterice finalmente por la alabanza real y la entrega de nosotros mismos. Si el amor del hombre es una trampa, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Dios nos bendiga.